Gracias, 5.37 minutos. En Bogotá comenzó la Feria Internacional del Cuero, Calzado y Marroquinería, la plataforma más importante de los negocios y de la moda de ese sector. Andrea Restrepo conversó con los diseñadores y representantes del gremio que hoy, tras un duro año de bajas ventas, luchan contra las importaciones ilegales que afectan a los empresarios colombianos. Hola, muy buenos días. Miren, este 2017 no fue el mejor año para el sector de Calzado, Cuero y sus manufacturas. Las cifras en la producción de crecimiento, ventas y empleabilidad son negativas, lo que es preocupante para este sector de la industria que aporta más de 120.000 empleos directos en todo el país. En el país hay un nuevo emprendimiento, sobre todo de diseñadores jóvenes que se atreven a montar negocio. Paola Palacio es una de ellas. Viene de una familia de tradición zapatera y con su trabajo y sus productos buscan innovar y destacarse en el mercado. Que en su raíz tengamos materiales, insumos, forros desarrollados pensados especialmente para ese consumidor y no lo masivo, porque lo masivo ya lo están haciendo otros, los asiáticos, por ejemplo. Este es un sector competitivo del país que agrupa 5.500 empresas formales, pero muchas de ellas han tenido que cerrar. Hemos perdido menos 5.6% del empleo, que puede estar girando más o menos entre unos 7.000 a 9.000 empleos directos. Hay mano de obra calificada que tiene que emigrar a otros sectores. La lucha contra el contrabando, sobre todo de calzado chino, es uno de los grandes flagelos que tiene el sector. El tema de la subfacturación, el tema del lavado que se hace a través de nuestros productos, que realmente ha estado presionando en forma irregular y yo diría en forma desleal, por supuesto, a la industria nacional. Ese es un tema grave. Sin embargo, las medidas de control en las importaciones están dando resultados positivos. Hace un año, un año largo, era común escuchar que al país están ingresando más de 20 millones de pares de calzado a precios irrisoriamente bajos. Hoy en día esa cifra ya bajó a menos de 700.000 pares de calzado que se han importado legalmente al país. Pese a que el mercado nacional estuvo deprimido en el último año, el sector ha crecido en exportaciones con más de 20% hacia países como Estados Unidos, Perú, México y Centroamérica. Son más de 500 expositores en Corferias con expectativas de ventas directas en estas próximas 72 horas cercanas a los 35.000 millones de pesos. Desde el centro de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.